Para el día de hoy, el departamento registra cinco municipios con emergencia por incendios forestales. Tenemos al municipio del Carmen Rivero Torres, al municipio de San Matías, al municipio de Concepción, al municipio de San Rafael, y estamos verificando un posible incendio que pueda ingresar del vecino país del Paraguay al municipio de Puerto Suárez. La gobernación ha desplegado a cada una de estas emergencias brigadas de bomberos forestales especializados. Toda la logística que se ha adquirido en la actual gestión, como son las carretas tanques, los cisternas, las camionetas forestales, ha sido desplazada a los diferentes municipios que están con emergencias por incendios forestales. Podemos ver en el municipio de San Matías la emergencia que tiene y que ya vamos trabajando por más de una semana, alrededor de 90 personas están trabajando hasta el municipio de San Rafael de Velasco, que estamos realizando tareas de liquidación de este incendio. Estamos en el municipio del Carmen Rivero Torres, esta es la cicatriz de quema ya del incendio que ha avanzado, y en Concepción estamos trabajando en este sector con nuestras brigadas y en coordinación con bomberos voluntarios. Aquí tenemos al municipio de Puerto Suárez, es un incendio que está ingresando del Paraguay y que amenaza con ingresar al municipio de Puerto Suárez. Para el día de hoy, el departamento registra el 71% del departamento se encuentra en riesgo extremo de ocurrencia de incendios forestales. Gracias por ver el video.